Música Si no nos comprendemos voy a dejarse libre Inmigivamente no te ausento de ti Que llevo tus recuerdos sin que quedan los míos El tiempo que ha perdido con cariño y amor Y como las costumbres nos los hemos perdido Si no les inventores mirámonos adiós Y como las costumbres nos los hemos perdido Si no les inventores mirámonos adiós Música Quiero que comprendas si les tengo que acuerdo Que no vale la pena seguir sufriendo así Música 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 Música